Hola Crafter, hoy te voy a enseñar a articular tus muñecos para que puedas ponerlos en la posición que te apetezca. Si te interesa quédate a verlo. Para poder articular nuestros amigurumis necesitaremos alambre grueso, cinta aislante, unos alicates y unas tijeras. En este caso yo estoy usando una cinta aislante de color blanca porque voy a ponerlo en un muñeco que no llevará mucho relleno en los brazos o que no llevará nada. Entonces si yo pusiera por ejemplo una cinta aislante negra tal vez se me podría ver un poquito entre los puntos. Lo que me interesa es que me quede lo más disimulado posible. Cuando articulamos un amigurumi podemos escoger si queremos sólo articular los brazos, sólo las piernas o ambos. Entonces ahora os voy a enseñar cómo articular los brazos. Si luego quisiéramos articular las piernas sería exactamente el mismo proceso. Esta es la muñeca a la que le quiero articular los brazos. Como veis esto está tejido de una sola pieza con lo cual yo no estoy cosiendo los brazos después. Pero si estuvieseis haciendo una figura con los brazos cosidos sería exactamente lo mismo. Lo que tendríais que hacer es primero atravesar de alambre, poner los brazos y luego coser. En este caso no necesitaremos coser los brazos. Entonces yo he dejado uno de los dos brazos abiertos para poder introducir mi alambre. Entonces lo primero que necesito saber es cuánto alambre necesito. Entonces lo que tengo que hacer es medir de un brazo al otro cuánto me hace y cortar un trozo de alambre que sea más largo que esto. Por lo menos unos 10 centímetros más largo, porque lo que voy a hacer es doblar las puntas. Así pues cojo mi alambre, mido los brazos de la muñeca pensando que tiene que atravesar el cuerpo. Me hace esto y le voy a añadir un buen trozo más. Y ahora corto con mis alicates. Ahora que ya tengo mi alambre cortado lo que voy a hacer es doblar las puntas. Pensad que esto lo hacemos no sólo para darle más estabilidad al muñeco sino que además esto nos va a prevenir que nos podamos pinchar, que esto sobresalga por los puntos y que nos pinchemos. Entonces cojo mis alicates y lo que voy a hacer es doblarlo. Y el trocito que me sobra lo voy a enrollar al máximo que pueda alrededor de esta parte de aquí. Lo que he hecho ha sido aplanar esto al máximo posible y cerrar, enrollar un poquito el sobrante alrededor del otro palito. No queda muy enredadito porque no había dejado mucho trozo, pero no pasa nada. La cosa es que no sobresalga. Veis que casi no sobresale. Y ahora esto es lo que vamos a cubrir con la cinta aislante. Cojo mi cinta aislante y simplemente lo que hago es enrollar un buen trozo alrededor de la zona en que tenemos la parte abierta. Podemos ser generosas, sin miedo. Que quede bien apretadito. Y de esta manera nos aseguramos que esta parte que pincha no nos va a salir. Una vez ya lo tenemos suficientemente enrollado, cortamos. Y acabamos de pegarlo. Ahora haremos lo mismo con el otro extremo. Antes de doblar el otro extremo, lo que podemos hacer es volver a medir este trozo de alambre. Vemos que va desde aquí, desde la punta, pasa por el pecho y llegar aquí. Sí, no creo que nos vaya a sobrar mucho. Entonces tenemos que pensar que cuando doblemos la parte curvada tiene que estar por aquí. Lo vamos a curvar por aquí para que quede bien a la medida. Ahora lo he doblado y ahora lo que voy a hacer es, o con la mano o con los alicates, enrollarlo alrededor de la pieza larga de alambre. Si está muy duro, lo podéis hacer esto con los alicates, ¿eh? Y esto lo podemos chafar un poquito más para que nos entre mejor. Si esta parte de aquí os ha quedado demasiado larga, podéis cortarla, ¿eh? No hay ningún problema. Cogéis los alicates y le pegáis un corte. Ahora que esto ya lo tenemos bien enrollado, vamos a volver a cubrirlo con cinta adhesiva. Es importante que sea cinta aislante, porque de esta manera nos aseguramos de que esto va a quedar bien protegido y además, en caso de que lavemos nuestro amigurumi, esto no se va a desenganchar. Si usásemos celo o así, es posible que perdiese la parte adhesiva. Esto no. Ahora que ya tenemos nuestro alambre preparado, lo que vamos a hacer es introducirlo por un lado, que pase por todo el pecho y llegue hasta el otro extremo. Estos brazos no los he rellenado, precisamente para que esto pueda pasar, para que puedan pasar mejor estos alambres y además, porque es un bracito muy finito. Realmente, yo lo que quiero es que no quede rígido. Si esto lo rellenase, seguramente quedarían los brazos tiesos. Y además así ya puedo poner el alambre. Ahora va a costar un poquito hacerlo pasar por la parte del pecho, porque aquí sí que está relleno. Pero a base de ir torciendo y apretando este alambre, vamos a lograr que pase hasta el otro extremo. Y ya está. Con un poquito de paciencia. No ha costado mucho, la verdad. He empujado este palito hasta el otro extremo. Ha pasado por aquí. Y ahora ya lo único que me quedaría es cerrar esta mano para que esto quede bien escondido. Si hubiésemos querido también hacer que las piernas fuesen móviles, entonces lo que tendríamos que haber hecho es exactamente el mismo proceso, pero colocar nuestro alambre de esta manera, tal y como se muestra en el dibujo. E incluso, si se trata de pies, en este caso son pezuñas, así que tampoco hubiese habido mucha diferencia, pero si se tratan de pies que sobresalen, lo que podéis hacer es el extremo de este alambre, doblarlo en ángulo recto para que se pueda sostener mejor el muñeco. Esta muñeca es un ejemplo de ello. Esta está completamente articulada. Aquí tiene un alambre para los brazos y luego tiene otro para las piernas. Y en este caso lo que he hecho ha sido que el alambre hiciese aquí también un ángulo recto para darle más estabilidad en los pies. También existe la posibilidad de articular absolutamente todo el cuerpo, de hacer un solo esqueleto de alambre que vaya por las piernas, por los brazos y que una tanto brazos con piernas con una especie de columna vertebral hecha de alambre. Yo este sistema no lo suelo usar porque este sistema, como funciona mejor, es con amigurumis que son muy finitos, muy delgados. Si vais a hacer un amigurumi de estas características, entonces sí que lo podéis hacer. Pero los míos suelen ser bastante más robustos y entonces realmente no tiene mucho sentido para mí ponerle este esqueleto de alambre porque ya con la cantidad de relleno que lleva tampoco permite mucho su movilidad. Pero que sepáis que también lo podríais hacer. Y así es como queda articulada nuestra muñeca. Una pequeña advertencia de seguridad antes de marcharnos. Si esto se lo vais a dar a un niño pequeño, os aconsejo que no articuleis los muñecos. A pesar de que hemos cubierto bien los extremos del alambre, nadie nos asegura que con el uso, que cuando los niños pequeños lo mueven de cualquier manera, etc. que esto no se pueda romper, que no se pueda deshacer, que no pueda salir por algún punto. Está muy asegurado pero nunca se sabe. Así que si son niños muy pequeños, evitad utilizar este sistema. ¿De acuerdo? Pues bien, espero que os haya sido útil, que lo apliquéis en vuestros trabajos y que a partir de ahora vuestros amigurumis puedan tener las posturas que vosotros decidáis. Así que si os ha gustado, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao! ¡Gracias!